Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. Estamos realmente contentos con todos ustedes y agradecidos porque nos visitan semana a semana y además de eso estamos seguros que están orando por nuestro ministerio. Hemos recibido correos electrónicos, hemos recibido mensajes, hemos recibido mensajes de agradecimiento, en fin, testimonios hermosos de todas partes del mundo y eso nos causa placer, felicidad, saber que estamos llegando hasta sus hogares para ser de bendición. Dios me ha prometido, te bendeciré y serás bendición. Y con eso en mente quiero agradecerles a todos aquellos que han visitado el link o el enlace que está allá abajo donde dice que estamos en un proyecto del sitio web, proyecto sitio web. Visite ese link o ese enlace allá abajo y por favor ayúdenos a hacer de mi escuela sabática llevarla al siguiente nivel para ser de bendición y bendecir a todos ustedes. Esta semana vamos a estudiar una lección que realmente es poderosa. El título es Unidad, vínculo del reavivamiento. Y vamos a estudiar y aprender cómo responder a la oración de Jesús. Muchos de nosotros podemos ser parte de aquellos que responden la oración. Dios impresiona los corazones de aquellos que desean hacer su voluntad. Y usted y yo podemos ser de bendición contestando la oración de Jesús. También esta semana vamos a descubrir cuáles son los ejemplos de unidad en el Nuevo Testamento. Como usted sabe, los seres humanos aprendemos viendo. Y vamos a ver en la lección de esta semana cuáles son esos ejemplos de unidad que se encuentran en el libro de los hechos y están, por así decirlo, esparcidos en el Nuevo Testamento. Seguidamente vamos a aprender dónde están estos elementos del mensaje y de la misión. Si usted ha comprendido cuál es su misión, usted puede unirse a esa misión. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es el mensaje? Eso vamos a estar estudiando en esta semana. Seguidamente vamos a comprender por qué la organización de la iglesia es muy importante. Vamos a ver su estructura, cómo funciona la unidad de la iglesia o del cuerpo de Cristo como un todo. Y vamos de una manera especial a disfrutar quiénes deben de alcanzar la unidad y cómo lograr esa unidad. Vamos a descubrir y disfrutar los ingredientes, la fórmula, el método, el método, el sistema para lograr la tan ansiada unidad de la cual habló nuestro Señor Jesucristo. Sin más preámbulos, sean todos bienvenidos y disfrutemos de la lección que nos manda nuestro Padre Celestial. Bienvenidos y que Dios les guste. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 4, los versos del 1 al 3. La Biblia dice así. Aquí el Señor nos está invitando a que nosotros nos comportemos. Nos está invitando a que nosotros andemos, a que nosotros actuemos en concordancia con la vocación con la cual fuimos llamados. Y nos está invitando ciertamente a que con mansidumbre y con humildad nos soportemos los unos a los otros. Y que de manera solicita, solicita quiere decir con el deseo de hacerlo, que tratemos de guardar la unidad en el vínculo de la paz. Realmente cuando el Señor llamó a los doce discípulos, llamó a doce hombres que eran totalmente diferentes. Cada quien tenía su manera de pensar, cada quien tenía su manera de ver las cosas. Pero a pesar de sus diferencias, el Señor los llamó a que tuvieran unidad en el vínculo de la misión. Jesucristo le mostró a su iglesia primitiva una visión. Y ellos tenían que unirse a esa visión para cumplir su misión. Hace algún tiempo escuché un comercial que me llamó la atención. Este comercial decía, una artista mexicana decía, que la armonía hace la unión. ¿Qué dije? La armonía hace la unión. Cuando hay armonía, todo suena de una sola manera. Cuando hay armonía, todos hablamos una sola cosa. Cuando hay armonía, todos creemos una sola cosa. Y cuando hay armonía, hay unión. Y cuando hay unión, hay fuerza, hay poder. De tal manera que es crucial que entendamos que la unidad, el vínculo del reivamiento, nos va a llevar a la paz y a lograr a cumplir la misión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. Así es que los conflictos y las divisiones y las luchas no crean un ambiente para alimentar el reivamiento. Estos conflictos causan divisiones, causan diferencias entre los unos y los otros, y muchas veces hay lucha de poder. Hay quienes creen que tienen la razón absoluta. Ellos tienen la verdad y la verdad total. Algunos creen que se debe de predicar en contra de la bestia. Otros creen que se debe de hablar del Papa, de la persecución. Que se debe de hablar de cosas que en realidad son ciertas. Pero realmente, ¿cuál es el mensaje del cual habla Apocalipsis 14? Hay un mensaje triangelical. Es un mensaje evangélico. Y el mensaje evangélico, ese mensaje es, dice que debemos de predicar el Evangelio Eterno. ¿Qué es el Evangelio Eterno? Son las buenas nuevas de salvación. Entonces viene por ahí alguien y dice, no, 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 hay que predicar el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Y se van por otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje que debemos de llevar? Es un mensaje evangélico. Dejemos los conflictos, dejemos las divisiones, dejemos las diferencias, dejemos la lucha de poder. Y contestemos la oración de Jesucristo para poder llevar el mensaje triangelical que es el Evangelio Eterno. Sigo leyendo. Si los primeros seguidores de Cristo hubieran estado luchando por el poder, la obra habría sido bloqueada desde el comienzo. No hay que luchar. Es cierto que algunas veces hay celo entre hermanos. Es natural, pero no debemos de permitir eso. Y sigo leyendo. Donde reinan los celos, la envidia y la lucha por la supremacía, el poder del Espíritu Santo es retenido. De tal manera que cuando hay divisiones, no hay bendición. Descubramos que nos dice la lección del día domingo y estudiemos este tema que su título es Responder la oración de Cristo por la unidad. Muy bien, que hermoso es saber y darnos cuenta que el Señor Jesucristo oró por ti y oró por mí. En el libro de San Juan, capítulo 17, contiene la gran oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por la iglesia primitiva, pero no oró solamente por sus discípulos, sino que oró, dijo, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, está orando Jesucristo al Padre, dice, para que los guardes del mal. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la oración específicamente de Jesús fue, para que sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. Para que el mundo crea. En otras palabras, la unidad de la iglesia es un testimonio irrefutable de que en realidad Dios está con nosotros. Y responder la oración de Jesucristo es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Cuando la iglesia primitiva surgió, nació, desde los tiempos de Jesucristo y allá en el aposento alto, ellos tenían unidad, leo literalmente, la unidad de los discípulos preparó sus corazones para la recepción de la plenitud del poder del Espíritu Santo. Se cumplió la oración de Cristo en favor de su iglesia. Ellos renunciaron a sus diferencias, prevaleció el amor, las luchas fueron eliminadas. ¿Cómo podemos dar testimonio de estas cosas? Realmente la iglesia primitiva tenía un solo corazón, tenían una sola alma. Dice que vendían sus propiedades, se despojaron de ellos mismos, vendían sus propiedades y traían el dinero por el cual ellos vendían las propiedades, lo traían a la iglesia. Y con ese dinero comían todos. Dice que se reunían en las casas, comían y oraban y daban gloria a Dios. Así es que ellos estaban juntos, unánimes. No había egoísmo. Se sostenían los unos a los otros. Los hermanos pusieron a un lado sus ambiciones personales, sus actitudes abnegadas y su espíritu generoso los prepararon para recibir la plenitud del Espíritu Santo para la testificación. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos dar testimonio al mundo que estamos con Cristo contestando su oración? Bueno, sencillamente contestando la oración de Jesús. Jesús, como Él dijo, para que sean uno, Padre, para que el mundo crea. Por eso, al final de los tiempos, será predicado el Evangelio como por testimonio. Se va a ver el amor, se va a ver la unidad de la iglesia. No vamos a ver las diferencias que tenemos, como tenían los discípulos, tenían diferentes maneras de ver la vida. Vamos a tener un solo blanco, y ese blanco se llama Jesucristo. No temo que el Espíritu Santo fue derramado después de que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta. Cuando ya no contendían por el puesto más elevado, eran unánimes, habían desechado todas sus diferencias. Continuemos con la lección de esta semana. Ahora, entendamos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es, ejemplos de unidad en el Nuevo Testamento. Disfrutemos y descubramos qué es lo que nos dice la lección en este día. Muy bien, el día lunes es una lección que es crucial, en la cual nos puede llevar al reconocimiento cuál es nuestra condición dentro de la iglesia a la cual pertenecemos. En el mundo del Nuevo Testamento, en realidad en el siglo número uno, estaba dividido por castas sociales. En otras palabras, había igual que hoy, niveles sociales, los ricos, la clase media, los pobres, y había algo más, los esclavos, que era una condición muy terrible. Había divisiones hasta de géneros. El hombre tenía una posición superior que la mujer. Hoy es lo contrario. Bueno, parece ser lo contrario, pero en realidad hay una pugna de poder entre los géneros del hombre y la mujer. En aquel entonces, el Evangelio le dio esperanza a la sociedad. ¿Por qué? Porque se enseñaron que todos los seres humanos teníamos un origen, teníamos un creador. Y que ese creador, que era Dios, les había dado redención. No solamente a los ricos, sino a la clase media, a los pobres, y aún a los esclavos. Se puso a disposición, o sea, la iglesia se puso a disposición, de que todas las personas, por medio de la cruz de Cristo, eran libres de esas cosas. La cruz mostró que cada persona, no importa cuál sea su situación, la situación no importaba. Lo que importaba era que cada individuo era de gran valor a la vista de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ya no hay ricos, ya no hay pobres, ya no hay esclavos, ya no hay mujeres, ya no hay hombres, ya no hay judíos, ya no hay griegos. Todos somos uno en Jesucristo. No hay más diferencias, ni de géneros, ni de niveles sociales. Es hermosa la manera como el apóstol hace una analogía. Y dice, porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, o sea, los miembros son las manos, los pies, la cabeza, los oídos, la boca, la nariz, los ojos. Cada uno de estos son miembros de un solo cuerpo. Pero todos funcionan en unidad, en armonía. Si mi mano izquierda se lastima, mi mano derecha también sufre, mi mente sufre, mis ojos lloran, mi boca dice, ¡ay, me duele! Es una armonía total. Así es que, en realidad, nosotros tendríamos que estar en una posición bien clara. Como dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro blanco, Él es nuestra meta. Si usted escoge ir a la derecha o escoge ir a la izquierda, oiga, no se olvide que su blanco es Jesús. Por eso el apóstol Pablo hace una imagen bien tremenda. Dice, ¿qué imágenes podrían ser más poderosas para ilustrar la unidad de la iglesia? Lo que hace el apóstol Pablo usa el cuerpo para ilustrar a la iglesia y sus miembros, las partes del cuerpo, están estrechamente vinculadas. Sus miembros están interrelacionados y son mutuamente dependientes los unos de los otros. Así es que somos un cuerpo, el ejemplo de la unidad en el Nuevo Testamento de la cual el apóstol Pablo hablaba. Pedro añade, o sea, el apóstol Pablo añade, la ilustración de un edificio espiritual cuyos miembros son como piedras ajustándose perfectamente a la construcción de un templo glorioso que glorifique o que glorificará el nombre de Jesús. De tal manera que los ejemplos de unidad que encontramos en el Nuevo Testamento se pueden comenzar por los discípulos. La unidad de ellos fue tan armoniosa, tan íntegra, que el Espíritu Santo vino con poder y los llenó. Pero algo interesante que vemos hoy es triste, pero tenemos que aceptar esta condición. Y deberíamos de arrepentirnos de esta actitud, debemos que reconocer, eso es malo, nos divide y nos separa de Dios. Existen iglesias fragmentadas, iglesias divididas, iglesias en conflictos, en luchas de poder. Y esto es una vergüenza para el Evangelio. Por eso nos encontramos en el San Juan capítulo 13, 34 y 35 que dice En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así es que cuando un miembro del cuerpo se duele, el otro miembro también sufre. Puede ser que esta mano me duela, la mano izquierda soba, la mano doliente. Y mis lágrimas surgen, ¿por qué? Porque el cuerpo se duele todo. Así es que este ejemplo de unidad debe ser un ejemplo para entender que Dios quiere que tengamos unidad. Tenemos que tener armonía, para que esa armonía nos dé unión. Y esa unión nos dé fuerza y poder para vencer. Descubramos que nos dice la lección del día martes con el tema que es elementos de unidad. Nuestra misión y mensaje.